¿De qué está hecha Alicia? ¿De qué está hecha usted? El destino te puso en mi camino tan de repente Y hoy mi vida no vale nada si no te tengo Alicia por siempre Y día a día este amor crece mucho más Más te quiero más Todo el tiempo quiero estar contigo No me importa que diga la gente Solo escucho a tu corazón y nada más Alicia tú eres mi vida y mucho más Hey, ¿qué hace por aquí Blasina? Estoy buscando a don Sebastián Que desapareció antes de la comida y doña Perfecta lo está preguntando Pues no pierda el tiempo porque lo voy a salir ¿Ah sí? Seguramente que a encontrarse con la desvergonzada esa de la Valeria Uy, con las suavilletas que está pasando doña Perfecta por culpa de esa mujer No, no creo que haya ido detrás de Valeria porque salió en el carro Seguro se fue para el pueblo Qué raro, ¿no? Me parece extraño que no le haya avisado a doña Perfecta Es que está muy ofuscado últimamente por causa de esa señora Alicia Guardiola No entiendo lo que dice ¿Qué es lo que comprueba Sebastián Blanco? Compruebo que es usted de una mujer desordenada Que no tiene reparos en recibir en su casa a hombres Y a estas horas de la noche Está loco ¿Cómo se atreve a decirme eso? ¿Acaso me lo va a negar cuando acabo de verla despedirse de Dimas Pantoja? No sea cínica Y admita su desvergüenza Acaba de llegar a este pueblo Cuando ya empieza a enredarse en aventuras vulgares No se atreva a levantarme la mano Porque no se lo voy a permitir Aparte de todo lo que se dice de mí No me parezco en nada a ese medicucho Que anda detrás de cuanta mujer se le cruza por delante Si la besé la otra noche No fue porque me gustara Sino por un impulso que no acabo de explicarme El diablo debió de aturdirme Para atreverme a besar a una mujer de su cabaña No digo una palabra más porque no se lo permito Seguramente usted tiene el poder de confundir a los hombres que se le acercan Porque eso seguramente fue lo que le pasó a mi hermano Amador No dudo que usted logró enloquecerlo Para convencerlo de que se casara con usted Como tampoco dudo Usted fue la culpable de su muerte No me extrañaría que hubiera ido a buscarla Porque en estos momentos Él no tiene cabeza para pensar en otra cosa Sino en esa mujer Y en los problemas que le está dando Ay, Blasina Parece que esa señora es caso serio El mismísimo demonio debe ser, querubín Que Dios nos ayude Porque con los líos que está formando Va a terminar por enloquecerlos a todos Piense de mí lo que quiera No voy a perder el tiempo tratando de justificarme Ante una persona que se deja llevar por las apariencias ¿Apariencias? ¿Me va a venir con el cuento de que fue una apariencia El hecho de que la vi salir de esta casa? ¿Junto con Dimas? Si usted cree que soy una descarada Que sostiene relaciones con él, créalo Y si usted cree que engañó a su hermano Para casarme con él y después asesinarlo También puede creerlo Poco y nada me importan los juicios que me lanza Porque usted es digno, hijo de su madre Gente despreciable Que no vacilen en no dar la reputación ajena Para justificar sus porquerías Nada me importa lo que piense de mí No, por supuesto que no le importa A usted lo único que le importa Son sus pasiones Y sus intereses personales Por encima del respeto que le merecen sus hijos ¿A ellos? Ni los mencione Es usted la que no debe mencionarlos Porque no es digna de ser su madre Usted no se los merece, Alicia Guardiola ¿Me escuchó, señora? No se los merece Porque solo es una vergüenza para ellos Es un canalla Igual que su madre Es un canalla Allí está otra vez Es un vampiro terrible Pobre muchacha La va a agarrar y le va a enterrar los colmillos Bájale el volumen Porque si la abuela se entera Nos va a mandar a dormir ¿No piensa acostarse todavía, doña perfecta? Ya está muy tarde No puedo dormir en paz Sabiendo que Sebastián ha salido No se ponga a esperarlo Probablemente no regrese esta noche Me dijo Gerubín que había ido al pueblo Y seguramente fue a acompañar a la señorita Ella debe sentirse muy sola en esa casa Ojalá que esté con ella Vaya uno a saber ¿Se disgustaron otra vez? Nos alteramos por culpa de los niños Está empecinado en internarlos en un colegio de la capital Desde luego yo me opongo terminantemente ¿Ya se habrán dormido esas criaturas? Ah, pues me imagino que sí Que deben estar en el quinto sueño Desde muy temprano se encerraron en su cuarto ¡Qué vampiro tan terrible! ¡Ya mató a otra de sus víctimas! Así debe ser el vampiro, Briñón Solo sale de noche a perseguir a la quinta que anda por la calle ¿Cómo puede ser que mi mamá vive con un monstruo así? Seguramente ya le enterró los colmillos Y la convirtió en una vampira más Por eso no se preocupa por nosotros Él nos viene a buscar Ni lo digas Sería horrible que tuviéramos una mamá vampira Uy, Felipe ¿Qué hacen los vampiros de parte de chupar sangre? Seguramente vuelan toda la noche A la luz de la luna ¡Ah, ah, 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 ah!